Música Esto, dice Peter, un día alguien inventó el lápiz y dijo Uy, esto sería bueno para las aulas y lo pusimos en las aulas ¿Qué tiene de valor? Y que lo puede usar en cualquier momento, está siempre disponible ¿Pero produce conocimiento? No, la verdad que no produce, de por sí me está pensado para eso Un día, la ley 26.206 en su artículo 88 dice que también vamos a poner esto en las aulas ¿Sí? Y las pusimos en las aulas ¿Produce conocimiento? No, 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 no Lo que haga con ella, lo que trabaje con ella y lo que descubra con ella, con ellos con ella y con ellos es lo que va a producir el conocimiento sucede que hay mucho adentro mucho más que lo que me podía dar la rap entonces ahí es donde aparecemos como LabTIC el laboratorio forma a los propios docentes de UNIPE para que puedan apropiarse críticamente que puedan reconocer las potencialidades de las tecnologías y a su vez investigamos acerca de que pasan esos procesos de acercarse al conocimiento utilizando tecnologías nos obligan a reinventarnos las tecnologías estas las que hoy están en las tecnologías constantemente nos molesta nos gusta, nos da trabajo nos incomoda la pregunta es como hacemos esto nosotros pensamos en una propuesta que es abierta, que es flexible que se va construyendo sobre la marcha que se va resignificando reconfigurando si quieren es decir sentamos algunas pautas o bases que tienen que ver con un marco teórico al que escribimos que dice que la inclusión de TIC siempre se hace desde una reflexión crítica desde reconocerlas como productos culturales como creaciones del hombre es decir que son construidas y que cuando ingresan en los sistemas de enseñanza y de aprendizaje en situaciones de enseñanza se reconfiguran y recrean ese nuevo espacio esa propuesta reconoce además distintos niveles de presencialidad es decir pueden ser que haya grupos de docentes que quieran que sus asignaturas tengan una presencialidad alta y otros que quieren un 50-50 es decir repartido más la presencia y la virtualidad cada una de esas decisiones que son decisiones pedagógicas tienen que ver con decisiones vinculadas a los objetivos y a las propuestas y a los contenidos que se van a desarrollar en la asignatura y como equipo LAPTIC lo acompañamos para que pueda ser vehiculizada para que pueda ser puesta en acción Universidad Pedagógica adoptó una plataforma que es educativa que es un desarrollo argentino hecho por gente de Rosario que bueno que es la que nosotros estamos trabajando entonces ahí tenés otro componente el componente tecnológico instrumental este dispositivo tan potente hace que también pensemos con esta herramienta que recursos puede utilizar pero siempre primero al decir de un pedagogo español que se llama Manuel Aria Moreira la mejor tecnología es la pedagogía a ver no te va a llevar a ningún lado si no sabes a donde quieres ir 小 mañana ¿Sí? Yo acuerdo